Ni incursión de civiles armados, ni enfrentamientos se registraron la tarde de lunes en la zona de los Reyes y Tocumbo, informó el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, quien señaló que tras un recorrido de la Guardia Nacional y la Policía Michoacán, solo se detectó la quema de un autobús sin pasajeros lesionados. Esto luego de que este lunes a través de redes sociales se dieran a conocer videos donde se mostraban algunos enfrentamientos a balazos entre grupos de ex autodefensas de los Reyes, con supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tocumbo, así como la incursión de delincuencia en la región de los Reyes. Probablemente los civiles armados de los Reyes quemaron el camión como fin de bloquear el posible ingreso de otros civiles al municipio, sin embargo, pues nada más quemaron el camión porque no ingresó nadie. No hubo ningún enfrentamiento, lo que se supo es la información que nosotros mismos difundimos a través de redes sociales donde alguien filmó una supuesta incursión de civiles armados, sin embargo, no se logró constatar nada. Guardia Nacional y Policía Michoacán hicieron operativos de reconocimiento y no se logró identificar ningún grupo armado en esa zona, no en ese momento. Refirió que solo se trató de generar terror entre la ciudadanía, ya que es una estrategia que utilizan las células delictivas. Detalló que la ciudadanía reaccionó e intentó suspender clases, sin embargo, se logró suspender esta acción, por lo que tanto la federación como el Estado mantendrán operativos de forma permanente. El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, precisó que se trató de noticias falsas difundidas a través de las redes sociales, por lo que pidió a la ciudadanía ser responsable con lo que se difunde. No, no surgen grupos armados, o sea, hubo ahí un conflicto local, muy local, les explicó ya el secretario de Ciudad Pública, donde hay la quema de un vehículo y eso fue todo lo que pasó. Desafortunadamente, pues hay muchas noticias falsas en las redes sociales que circulan de manera muy rápida y que confunden. Nosotros como gobierno, inmediatamente activamos de la mano con la federación por la posibilidad de que fuera delincuencia organizada y eso le compete de nueva cuenta a la federación, con ejército, con marina, con la CEGOC y resulta que no, que fue una alerta equivocada. De nuevo, la petición a los ciudadanos, a las ciudadanas que sean responsables. Con imágenes de Erick Martínez, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.